Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy serio y delicado, como identificar y denunciar a los pedófilos. La protección de nuestros niños es una responsabilidad de todos. Es crucial estar informados y saber actuar correctamente. Primero, es importante entender qué es la pedofilia. La pedofilia es una atracción sexual hacia niños o niñas que aún no han alcanzado una pubertad. Los pedófilos pueden ser personas de cualquier género, edad y ocupación. Ahora, veamos algunas señales de advertencia que pueden indicar comportamientos pedofílicos. Interés excesivo en niños. Personas que muestran un interés inusual en actividades con niños o que prefieren la compañía de niños a la de adultos. Comportamiento inapropiado. Comentarios inapropiados o comportamientos sexuales hacia los niños. Aislamiento de los niños. Intentar aislar a un niño o mantener secretos con ellos. Uso de Internet. Participación en foros, redes sociales o sitios web inapropiados para niños. Prevenir es mejor que lamentar. Aquí hay algunas medidas para proteger a nuestros niños. Educación. Enseña a tus hijos sobre los peligros y asegúrate de que sepan que pueden hablar contigo sobre cualquier cosa que los incomode. Supervisión. Mantén un ojo en las actividades en línea y fuera de línea de tus hijos. Entorno seguro. Fomenta un ambiente donde los niños se sientan seguros de reportar comportamientos inapropiados. Si sospechas que alguien está involucrado en comportamientos pedofílicos, es vital actuar. Aquí te explicamos cómo. Documenta evidencia. Mantén registros de cualquier evidencia que puedas tener. Contacta a las autoridades. Informa a la policía local o a las autoridades competentes. Líneas de ayuda. Usa líneas de ayuda y organizaciones especializadas en protección infantil. En la descripción te dejaré algunas. Proteger a nuestros niños es una prioridad absoluta. Al estar informados y vigilantes, podemos crear un entorno más seguro para ellos. Gracias por ver y no olvides suscribirte, dejar tu like y activar las notificaciones para más contenido como este. Además, comparte esta información con tus amigos y familiares. Juntos, podemos marcar la diferencia.